Las personas que seguramente sufran más esta guerra son las mujeres. En las fronteras de Moldavia con Ucrania estamos viendo a muchísimas mujeres que llegan solas con sus hijos. Sus maridos, padres u otros familiares no han podido irse con ellas porque deben luchar por su país. La situación es muy dolorosa. Al estar solas están más expuestas. La mayoría de las mujeres se sienten seguras en los centros de refugiados. Estamos presentes en algunos de ellos, como comentaba en el otro vídeo, gracias al trabajo que hacemos con las organizaciones locales. Pensamos también en sus necesidades específicas. Kits de higiene para ellas, lugares de lactancia cuando cruzan la frontera, comida para sus hijos. Hacemos todo lo posible para que estén y se sientan acompañadas. Os seguiré contando mañana desde Moldavia. Gracias por estar con nosotros junto a quienes más lo necesitan.